¡Que diga mi nombre correctamente, bellaco! Y así fue como empezó esta extraña historia de amor y odio. Bueno, solo de odio. ¡Que diga mi nombre completo, bellaco! Este, este pues no sé. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal, Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mutt. Y así que a minutos de que empiece el grito, pues la que puso el grito totalmente dolida, humillada en cadena nacional, fue la mismísima senadora, hay que recordar lo plurinominal, Lili Tellez. Porque no se nos olvide que salió, que le votaran por ella y que ella juraba, que perjuraba que iba a ser presidente de la república, o que sino que su mismo estado le iba a respaldar. Y recordemos que perdió perdón por más de 100 mil votos. Pero bueno, en este caso que sí sorprende a propios extraños, en lo personal, me sorprende muchísimo. Porque escucharemos cómo la humillación en cadena nacional viene de su patrón. Para nadie es un secreto que Salinas Piego está apoyándola duro y tupido para que ataca el gobierno de la Cuarta Transformación. Porque el señor, al famoso que le dicen tío Richie, resulta que no le gusta pagar impuestos. Y recordemos que nada más tiene como 16 mil millones de pesos, poquitos impuestos, que son los que no quiere pagar. Recordemos que de la mano que ahorita que ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, cuando se empiece a ejercer, tómala chango tu banana, vas a tener que pagar ladrón. Pero bueno, vamos a escucharlo. Curiosamente, ya vimos que es tendencia en todos. Y creo que ya se puede volar, inclusive tendencia internacional. Donde Lili Tellez sabemos que está enamorada de ahora sí que el doctor Noroña. El doctor Noroña, que es un caballero, dice que no sé qué quería en ella. Porque imagina tener a una persona que no está consciente. O un poquillo loquilla, por decirlo menos. Que Lili Tellez lo único que sabe es gritar. Solamente hizo el ridículo. Vamos a escucharlo, amigos y amigas, está buenísimo. Y ahorita lo platicamos. Diga mi nombre correctamente, bellaco. Eh, este, este... ¿Marialdilis Leyes Bellas? Que diga mi nombre correctamente, bellaco. Y así fue como empezó esta extraña historia de amor y odio. Bueno, solo de odio. ¡Que diga mi nombre completo, bellaco! Eh, este... Este, pues no, sí. Ay, di mi nombre, travieso bellaco. Eh, este, 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 este... ¿Kimberley? ¡No! Calma, senadora, calma. Tome un curso de lectoescritura, bellaco. ¡Al fin! ¡Soy el rey del senado! Di mi nombre, bellaco. Eh, este, este... ¿Rose? ¡No! Y así es como continuó esta historia de amor. Bueno, esta historia a secas entre el grandioso y famoso presidente del senado y... Y... Y una senadora de oposición. ¡Ay, que diga mi nombre, bellaco! Por momento, porque vean nada más, como lo traiciona a su inconsciente en el momento que quiere cederle la palabra a su compañera, la senadora Lili Tellez. Vean cómo se le llena la boca al senador. Le cedo mi tiempo a Lili Tellez para que esta ronda, porque permaneceremos aquí. ¿Para qué interjé? A ver, es que lo que pasa es que eso es lo que andan valiendo ahí en el senado, y pues se le chispó todo. ¿No? ¡Ay, ay! Ay, invento una nueva palabra a este güey, soy su fan, soy su fan. ¿Cómo se llaman esas cosas que tienen en la corneta? ¡Neologismos! ¡Uno, neologismo! Nuevos vocablos. Eso, qué bonito. Hola, eh, senador, se equivocó usted. O sea, lo más correcto no es que diga inter... eso que dijo, sino... ¡Claro! Tienes toda la razón. Estuvo muy corriente de mi chispón. No, no, me gustó, me gustó. O sea, lo suficientemente corriente para poner en la mierda. Pero mira, no dijo nada mal este hombre. Todos sabemos que las intervenciones de Lili son de gran envergadura. Entonces, estaba seteando el escenario, eso es todo. A lo mejor nada más fue una buena manera de hacer un super cumplido a Lili Tellez, ¿no? Desde el momento de presentarla, de su intervención va a estar... ¡Ahí les va! Y lo estuvo. Ahorita les enseñamos, pero lo mejor era su forma de indicarle que se iba a parar para tomar la palabra. Como que yo eso capté, al menos. Que se pare, ¿no? Que se pare para tomar la palabra, claro. Y miren, ayer en el Senado, además de tomar decisiones importantísimas para el país, hubo romance. Disfrute usted de un nuevo episodio de Amor Apache. Entre Lili Tellez y Gerardo Fernández, ¿no? Tiene el uso de la palabra la senadora María del Carmen Tellez, hasta por cinco minutos y la reforma va. Quiero pedirle un momento, senadora Tellez, un momento. Quiero pedirle a la asamblea que demos una demostración de respeto, escuchando a la senadora. Diga mi nombre correctamente, bellaco, Fernández Llorona. Diga mi nombre correctamente. Diga mi nombre correctamente, bellaco. ¿Cómo me llamo? Diga mi nombre correctamente. Lili María del Carmen Tellez tiene la palabra. Dígalo correctamente. ¿Qué no sabe leer? ¿No sabe matemáticas y tampoco sabe leer? Exijo respeto a esta presidencia, senadora Tellez, en el uso de la palabra. Exijo respeto a mi persona, diga mi nombre correctamente. María Lili del Carmen Tellez García está en el uso de la palabra. ¿Cómo leer, bellaco, por fin? Una clase de lectoescritura, por favor, al presidente de esta mesa. Ya está reprobado en matemáticas. Qué bueno que leyó bien. Como que mi cabeza estaba pensando entre que pase el desgraciado y... ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Así, ¿no? Una mezcla. Es que cuando alguien te dice, di mi nombre, di mi nombre. Está pesado. ¿No les parece sorprendente que a todos los opositores, a lo específicamente ahorita de Lili Tellez, o si cuando hablamos de su momento de Berta Xochitl Galvez, o si hablamos de Ken Alope Gavadán, las famosas poquianchis, hemos visto que están totalmente desesperados y que solamente llaman la atención cuando hacen un ridículo, como ya lo escuchamos. En este caso, Lili Tellez sigue montado en lo que los hace populares. Y recuerden, ellos no están buscando el voto popular. Les gusta hacer tendencia y hacer ridículo. Les repito, a Berta Xochitl Galvez, que si en algunas redes sociales se ponía, como dicen, viral, pues simplemente era porque era una payasa de circo. Y Lili Tellez no ha perdido, en este caso, este aspecto. Vean, hoy, recuerden que según le dolió muchísimo que le dijeran eso de Bellaco con el doctor Noroña, hoy 15 de septiembre, hace unas horas, ella mismo lo pone. Diga mi nombre correctamente, María Lili de Carmen, la loquilla del Senado. De hecho, entre loquilla y payasa, pues hace una diferencia un poquito abismal, pero vemos que es más de lo mismo. Los opositores, si no los escuchas haciendo ridículo o diciendo barrabasadas, pues simplemente no escuchas de ellos. En este caso, como le pusieron, ya Reidy, que alguien de tus círculos cercanos te diga la verdad. Das penita ajena. Lógico, di mi nombre correctamente. Me llamo Armando Tanzas. Lela Tellez, di mi nombre, Bellaco. Al parecer está enamorada del doctor Noroña. Vete tú a ver si es así. Dígalo bien. Diga mi nombre correctamente, Bellaco. Ya deje de hacer ridículo, señora Tellez. Aprenda a respetar a la gente que le paga su salario, porque quien se insulta, le dan la vida que tiene. Su quincena sale del pueblo, no lo olvide. La pata a usted le vale totalmente. Lo hemos visto, ¿no? Les gusta vivir en el hogar público, porque simplemente les fascina hacer ridículo. Tu nombre es María Lili de Carmen de... Ay, senadora. Usted es la que se pone Lili. Nosotros siempre le dijimos María Lili del Carmen Tellez García. Se molesta María del Carmen, la fan de Noroña, Alex Doña, esté más cuidado, se va a enfermar. Diga mi nombre correctamente, la loca de siempre. Qué triste que se le conozca como la loca del Senado. La gente lo sabe. Simplemente Lili Tellez, María del Carmen Lili Tellez, es lo que representa lo peor de la política mexicana. El ridículo total. Qué triste que se le conozca como la loca. En serio, no le da pena ser así. Pregúntele a su hijo y a su marido si usted les causa pena. No tanto por allá. Valió la pena mi voto para verte en ese. Pues no votó, porque recuerden, perdió por más de 100 mil votos. Perdió la señora, la que se decía presidenciable, que no pudo ganar ni en su estado. Imagínate, la loca, qué lástima, esta disque senadora traidora. María Carmela, ya acabaste la prepa. Carmela, te dijeron que te van buscando la Cruz del Norte. Yo también me llamo Lili, soy de Puebla, mi admiración para esta senadora. Muy bien, cómo la están haciendo, están sufriendo. Lela Cheta, Culebra, entre muchísimas cosas más. Pero bueno, lo que me sorprende a mí, en lo personal, es escuchar que venga directamente del programa del mismísimo subpatrón, de Salinas Pliego, en el cual sabemos que la apoya, y ha financiado muchísimas locuras que ha hecho, y que en este caso ya se está burlando. Me imagino, como ya vio que el Poder Judicial fue, ahora sí que la reforma va, se tuvo la mayoría con los votos de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, los partidos del PRD, que se unieron al Movimiento de la Cuarta Transformación, y el voto que más les dolió y ardió, el de mismo, el de mismo de Yunes, el panista, recuerden el pan, le dio el voto. No hay que olvidar algo, lo más importante. Aquí en este caso, el partido, para aprobar la reforma al Poder Judicial, no se necesitaba el voto, ni siquiera de Yunes. Ya se tenían contemplado, con los 85 que tenía, porque recordemos que faltó el de Movimiento Ciudadano, y con eso se cumplía cabalmente. Pero bueno, muchísimos opositores no están listos para esta plática, pero hay que decir las cosas como son, sigan haciendo el vehículo una vez más. Y mientras sigan trabajando de esta forma, pues hay que seguirlo disfrutando, amigos y amigas, ya unos minutos de lo que viene siendo el grito, y humillarlos, y burlarnos de ellos, porque se burlaron muchísimos, muchísimos sexenios y años, del pueblo mexicano. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí ya mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, comparten la información, para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere de esta información, que obviamente en el Chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su gracísimo espacio, y nos vemos en la próxima.